Pues encantado César, un placer conocerte. Igualmente. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal ha sido tu llegada aquí al Atlético? Muy bien, me han recibido muy bien y muy contento. Más allá de que esperamos que esto sea un rato agradable, entiendo que de primeras no has venido dando palmas en el coche de que guapo que se acaba el entrenamiento. Venga, vamos a ello. Vamos a hablar con desconocidos una hora, ha habido una movida de oye que vamos a hacer esto con Tankerai 00, ¿te lo has comido por ser el nuevo o por ser buen chaval? Yo creo que por ambas opciones. Encantado. Bien. Ahora que os he conocido… De momento… Todo bien. Todo bien. Va mejor. Vale, vale. Tienes que hablar luego bien de nosotros. Sí, sí, sí. Igualmente. ¿Qué tal, por ejemplo, cuando conociste al Cholo? ¿Cómo son esos encuentros de…? O sea, ¿te llamó? Claro, ¿te llama por teléfono cuando…? Sí, sí, sí. Ah, vale. A ver, depende. Cuando, por ejemplo, fui al Chelsea entrenador no me llamó. O sea, que depende ahí… El Cholo sí te llamó y te cuenta un poco los planes, ¿no? ¿Y está bien visto dar los números? ¿O hay un…? ¿Quién te ha quitado mi número? Hombre, hay unas etapas previas. Ya sabes que te va a llamar. Sí, me imagino, ¿no? Hay unas telestinas, ¿no? Oye, a este entrenador le gustaría hablar contigo… No recibes una llamada de repente, ¿no? Claro, me molaría. ¿Se hace mucha sesión de vídeo? Se hace… Sí, a ver, depende del entrenador. Hay entrenadores que les gusta más, otros que menos, pero sí que a mí personalmente me gusta hacerlo de forma individual también, pues ver… Intentar verlo el vídeo contra quien juegas, aunque de repente has visto vídeo de tres y juega otro ahí… Sí, claro. Y bueno, hoy en día a este nivel los conoces y sabes… Claro, pedirías que eres como empollón. Claro. A ver, sobre todo al principio cuando llegas a Inglaterra sí, porque al final llegas y no tienes ese nivel de conocimiento… Claro, no es como los de la Liga, que ya te los conoces más o menos… Ahora sí. Sí. Y te mola cómo se va a tener controlado… Sí, 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 sí. Sí, porque al final creo que es información que nunca viene mal y que muchas veces dices… Joder, pues igual sabiendo el jugador que tienes enfrente, dónde suele controlar o el movimiento… Tú ya estás… Claro. Inconscientemente ya lo estás. Te viene el vídeo. Te lo vi… Te ir ahí sin saber. Sabía que ibas por ahí, ¿no? Claro, claro. Es lo mismo que vosotros, si tenéis un guión o no. Claro. Sí, sí, sí. Sabéis, ahí tenéis unos datos míos, sin datos… Es verdad, tenemos… Pero bueno… Pues lo mismo. Es Wikipedia, ¿eh? Ah, bueno. Pero está bien. Lo mismo, ¿qué pasa? 34 años, que es una cosa que… Pues había elegido no decirte, pero… Ah, bueno, gracias. Pero nos han dicho que estabas a gusto con tu edad. Sí… No me puedo quejar. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Está, yo te he visto en Trae. Hombre, yo he flipado. Esto es un chaval. Yo he flipado cuando te he visto, tío. No se ven las caras, ¿no? No, no, digo, joder… Nos han contado que tus suegros, cuando te conocieron, abrazaron a tu mujer y… Lo hemos visto y digo, es que es como… Es el mejor yerno posible. El mejor yerno posible. Y te acabaron manteando. No, yo no. Oye, derbi en breve. Como primer tanqueray 0-0 y primer derbi con el Atleti. ¿Cómo lo llevas? O sea, te… ¿Solías seguir el fútbol español cuando estabas ahí en Inglaterra? Sí, siempre lo seguía. Es lo que siempre he seguido y, bueno, ojalá que nos traiga suerte, ¿no? ¿Cómo lo veías desde fuera, un partido, los derbis madrileños? Mucha pasión. Desde luego que tengo muchas ganas de descubrirlo. Aquí jugar con nuestra afición, desde luego que tengo muchas ganas de vivirlo. Si hubieras ido fuera, allí en el Bernabéu no se puede tirar balonazos ni nada porque está nuevo. Y no se puede tirar fuerte todavía. Y no se puede tirar fuerte. Que rompas una bombilla… Y eres como… de reprocharte si has tenido una cagadita que se te queda ahí… Si te martirizan mucho eso. O entiendes que es parte del juego y… A ver, luego ya con los años intentas… Pero sí, siempre me suelo quedar con lo malo. Sí, ¿no? ¿También en plan leer en redes y todo eso o…? Y prensa… Cada vez menos, la verdad. Y es temada o cera y tal… A ver, al principio cuando empiezas, sí. Cuando empiezas, ¿no? Cuando ves los periódicos y ves… A ver, hay veces también que es normal. Ya, no me quedo normal. A raíz de las cartas estas que te ponen en los juegos, que habíamos pensado como una carta de celebración Tanqueray 0-0, que son las cualidades como que tendrías en una celebración. Imagino que siempre está ahí el anhelo de… No sé, de ganar la Copa, la Liga, la Champions… Todo. Y… Claro. Aunque se diga, bueno, partido a partido… Y esa celebración tiene lugar… Esta celebración… Y corre el Tanqueray 0-0, que es un escándalo. Por ejemplo, baile… ¿Qué puntuación te pones? Baile… Eres bailón… No. No se habla… No de bailar… No que bailes muy bien, sino de animarte a… Porque al final bailar bien también es un poco… Es ridículo. Bailar bien es ridículo. Como, ¿dónde vas bailando bien? Eso es porque no bailas bien, ¿no? Aquí me ves tú… Sí, claro. Yo bien creo que no hago nada. En baile te pones un cuarenta y tres. Ah, sobre cien. Un cuarenta. Un cuarenta. ¿En tu boda bailaste? Sí. En la boda se obligó. Y tuviste que hacer unos ensayitos… Sí, pero simple. Simple, como… Sí, sí. Pasé corto. Y era lentita. Y dijiste, alegaste que no te iba bien para el gemelo ese… Los movimientos… No, no, no. Esto me puede elongar aquí el músculo y… Vale, ¿qué más? Baile cuarenta. Aguante de esto que te dan las cinco de la mañana y estás… ¿Doblas pronto o…? Y estás perfecto. Abuelete. 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 ¿Siempre fue así o notas ahí…? Sí, sí. Siempre. Siempre. Es que es muy formalito, tío. ¿Qué te pones ahí? 60. 60, bueno. Unfayerismo. Unfayerismo. Unfayerismo… Unfayerismo… Pedir una ronda… Unfayerismo. Inventarte un cántico de venga… Un 10, eh. Hostia, un 10, tío. Resiliencia. Habíamos dicho que esto es… Esto es resistir los… los golpes bajos de… que te da a veces una fiesta, una celebración… de que… Ya dices, pues ya pa' casa. O dices, pues he buscado… No, eso sí, hombre. Cuando hay que celebrar… Bien, bien, bien. No se ganan títulos… Nos ponemos unos 80… 85, sí. Es muy virtuosa Atleti, eh, la resiliencia. Es muy atlético la resiliencia, sí. Adaptación. Que llegáis a un sitio y es como… Es verdad, por ejemplo, tú que has estado en Londres… ¿Qué rollo de música te mola? Si es que escuchas música… Te pegan las baladas. No, a ver, yo escucho la radio. Yo escucho la radio, la verdad. ¿Qué? La radio, escucho. La radio. O sea, lo que… Los temas actuales. Y ya está. Y ya está. O sea, cero complicaciones. Adaptación. ¿Llegáis al sitio donde es la fiesta o… Me tenía que adaptar ahí en Londres muchas veces, sí. La cualidad más importante, yo creo que para vosotros… La oreja. Es la paciencia que tienes para… Para aguantar chapas de… Coño, aspicuetas… Coño, pero cálida aquí pesa, pero es un crack, macho. Que tenías que haberte ganado Sasuna, que hay que estar con los de casa… Es que eres buenísimo, macho. Qué joder… Un cien, un cien. Un cien, ¿no? Un cien, ¿no? Es que te ves… No hay huevos a borrar esa sonrisa, tío. No hay huevos, no, no. Oye, es que la gente tiene la oportunidad… Es verdad que al final la gente viene desde el cariño normalmente. Hablamos de la gente que viene… Obviamente, si vienen faltando, pues… Caballeros, por ahí está la salida. Sobre todo con el cien has equilibrado muy bien… Sí, porque estaba quedando regular, pero… Las que estaban bajitas… Pero ya bien. Te queda una buena fiesta. Pero él te sacaría muy buena nota en eso… En paseo, en actividades de… Tío, tranquilo, asentado… Que ya no tiene nada que demostrar. Pongo otros… Tanqueray cero cero. Pues venga, pues dale. Un placer, tío. Espero que… Que no haya sido muy duro. No, no, no. Se os habéis portado bien. No se os ha portado bien, ¿no? Un cien. Es verdad que… joder, es un tío majo, eh. Se agradece. Me habían dicho que era en inglés, pero no sé cómo estáis. A ver, yo en mi inglés te puedo hacer… ¿Era en inglés? Te puedo hacer un cuestionario muy básico… What's your name? Bueno, Dave… ¿Quieres que lo repitamos todo en inglés? Te tenemos que llamar Dave.